Sabemos perfectamente que desde el municipio solamente nosotros no tenemos la capacidad para llevar adelante la sustentabilidad de un proyecto como es tanto la preservación de parques y como la explotación turística. Ahí está justamente nuestro agradecimiento hacia el gobierno de la provincia, hacia el señor gobernador y a los ministerios que correspondan de hacer un trabajo en conjunto para que cada uno cubra un rol importante y darle la atención que se merece tanto al turista externo como si bien el turista local. Sí, nosotros con este convenio vamos a tener participación en los ingresos a los parques y ese ingreso también destinar ya sea la limpieza que hacemos y otra forma de trabajar un poco mejor el turismo, ir mejorando día a día nuestra participación en este mercado silencioso pero que trae muchos recursos a nuestro municipio. Hace mucho tiempo que estamos esperando que podamos colaborar de una manera u otra a nuestros turistas que vienen dentro de lo que es Moconá, el parque de Diófera y nosotros tenemos en San Pedro, tenemos muchos parques que también hay mucha gente que vienen a visitar. En este caso queremos agradecer al señor gobernador y a los ministros, agradecer también a nuestros guardaparques que siempre con todo el respeto nos vienen a pedir colaboración. Todo lo que ellos pueden van a tener de parte del municipio y bueno hay un gran compromiso de parte nuestra también de turismo para cuidarle a nuestra gente que el próximo año vuelva a vuelta.